Y queremos decir la verdad, nada más que la verdad. Yo he tenido la posibilidad de contactar con un empresario por líquido, en la cual me manifiesta de que hay un club interesado para ir a trabajar a Ucrania. Me manifiesta que él se llama Alain Miglioc. Me dice para que yo vea en Google quién es él. Veo y que es representante de Sinadí Zidane, Black y otras luminarias del fútbol. Pero este Alain yo creo que siempre fue una persona a quien nosotros lo tenemos que se llama Fernando. Nosotros hemos dialogado con ellos. La propuesta que nos ha dicho es interesante. Cherno Mores de la ciudad de Odessa, en la cual tiene un proyecto interesante. He analizado, he observado, es un equipo que está penúltimo. Y pues bien, hemos dialogado sobre la posibilidad de viajar, del proyecto, de la idea. Ellos quieren cambiar 17 jugadores, tener una inversión de 40 millones de euros. Analice y me avisa si usted puede viajar. Y lo quiero lo más rápido posible. Eso fue lo que aconteció primeramente. Después he decidido viajar. Me ha dicho mi hijo de que quiere acompañarme. Me acompañó, sacamos los pasajes. Estuvimos allí el 31 de diciembre, en Odessa. Me dijo el señor Miglachio de que me iba a esperar en el aeropuerto. No fue él el que nos esperó en el aeropuerto, sino fue Fernando. Fernando se acercó, nos dijo de que él viene por internet. Nos dice de que él nos va a acompañar, que es el gerente de la institución, y que le acompañemos. Salimos del aeropuerto. Nos hizo recorrer las instalaciones deportivas. Posteriormente a eso, nos llevó... Eso fue la transición de la rija que se sabe, Odessa. Odessa. ¿Qué pasó uno desde dentro del hotel? En el hotel. Fernando dijo... Quiero cargar algo. Fernando no lo recibe, solo en el hotel. Solo en el hotel, perdón, en el aeropuerto. Nos recibe con un guardaespaldas. Que ellos dicen que es iraní. Tenemos fotos de ellos. Yo, por lo menos, le pude sacar en las instalaciones del club Terno Mores. Tenía un chaleco antibalas que decía... Tenía las siglas NCIS. Eso lo puede corroborar. Tiene las imágenes de la fiscalía. Nos lleva a las instalaciones del club. Donde aparece por primera vez también a la que él llama a su pareja. Que él lo llama Delfín. Nosotros no podemos decirle si es hombre o mujer. Pero... Es... Gracias a Dios. Tenemos una foto de ella que cae en espalda. Cuando yo le toco a mi papá. Una foto de él no me disculpa en los mores. Porque él ahora declara que mi papá fue con el Cícero de Pobreza. Nosotros nos fuimos para... Para buscar algo con el Cícero de Pobreza. Nosotros fuimos para que mi papá... Nos lleva al hotel... Al... Y nos dice que... Nos pasará a buscar a la vuelta en la noche para pasar a alguien nuevo con él. Su casa... Quedan 35 minutos más o menos en la noche a la noche a la noche a la oreja. Pasamos... Nos llevamos a su casa... Muy temerosos... Porque... No se posió en la luz... Totalmente él. Nos lleva a su casa... En su casa... Lo primero que hace es meternos al Cota... Donde él... Tiene muchos retratos... Muchos retratos de varios jugadores... Muchas... La revista de mi revista es el mundial de todos los años. Pero... La revista que está otra vez es la revista mundial de 1926... En donde está la figura de mi padre... Y le pide que le firme... Que le dé una autógrafa. Mi padre firma... Porque yo la vez pasamos a la cocina... Con otras personas... A compartir... A pasarla a lo nuevo. Fue una noche tranquila... En donde... La verdad que... Ella es una persona muy guapa... Muy vulgar... Donde... Totalmente había más comentarios vulgares. Habló mi papá con él... De la parte económica... Esa noche... Conseguir a eso... Ellos siguen en un taxi... Y le regresamos... A los de... Nosotros en el momento... Voy a aclarar esto... La habíamos preguntado... Si podíamos pagar dólares... Y él dice que no... Porque nos iban a cobrar el doble... Como... Si es una plataforma... Ya nombraron... El tipo... La misma plataforma... Entonces... Ya sabes el precio que te va a hacer... Desde su casa... Hasta el hotel... Y alcanzaba... Gringas... Que serían tres dólares... Pasando en dólares... ¿Verdad? Posterior a eso... En... Ellos... Él dice que va a conseguir la reunión... Con el presidente del club... Cherno More... El día uno de enero... Por más de... Porque estaba programado el dos... Porque estaba programado el dos... Es ahí donde... La gran sorpresa que nos damos... Que el presidente del club... Cherno More... Que figuran papeles... No es el presidente del club... Ellos nos dicen... Que si quieren que le llamemos al presidente... No hay ningún problema... Creo que primero van a comprar un pastel... Para tirarle por la cara al presidente del club... Cherno More... Porque es una figura... A él se le paga nada más... Para que figuren papeles... Que el verdadero presidente del club... Cherno More... Era una persona conocida como el... Nosotros no sabemos su nombre... Pero solamente... A él se le debe nombrar... General... No señor... Ni presidente... General... Porque esa es la forma... Que se le debe dirigir a él... Es... Algo muy raro... Muy raro para todos... O sea... Nosotros no sabíamos... Dónde nos íbamos a meter... Entonces... Ahí es donde él empieza... A contarnos varias historias... Que suceden en Odessa... Y que suceden con el general... Empieza a contarnos... Y nos habla de... A quienes no... Impuesto... Porque en Odessa... Según Fernando... No se paga impuesto... Pero si se le paga al general... Y quien no paga... Recibe la... Que al general no le tiembla la mano... Para tirarle un plomo a quien sea... Que... Que el general le dijo es... Es así... Y entonces esa fue la... El 1 de enero... Él nos lleva a ese bar... Jamás fuimos a ningún restaurante... Aclaro... Él dice restaurante... Era un bar... Que vos entramos... Dice... Vamos a entrar en un túnel... Entramos en un túnel... Donde nos espera el general... Aquí es... El 1 de enero 5... Tiene el túnel... Y... Es ahí donde se inicia... El... No se abre para él... No se abre para nadie más... No estaba abierto a todo público... Solamente... En el túnel... Había un guardaespaldas de él... Y... Luego nosotros... Dentro del bar... Dentro del bar... Estaba... El general... El utilero del club... Que lo dice en el moro... Estaba mi papá... Yo... Fernando... Y Delfín estaba enfrente... En la parte del... Del bar... Con... Y el mozo... El mozo del bar... Y un chico de 15 años... Italiano... De nombre... Genaro... Posterior a eso... Posterior a... Nos sentamos... Nos saludamos... Ah... Y dentro del túnel... Estaba uno de sus guardaespaldas... Eh... Se dio la negociación... Él sacó... De su... Saca al general una mochila... Saca una hoja y un papel... Y detalla... Fernando agarra la hoja y el papel... Fernando agarra... Voy a aclarar... Ahora mismo eso... Nosotros no sabíamos el apellido... De Fernando Martínez... Hasta el viernes... Nosotros supimos recién... Que él era Fernando Martínez... Cuando él hace de traductor... Con la gente de Interpol... Y tuvo... No tuvo remedio que decir su apellido... Y es ahí donde yo le digo a mi hermano... Su apellido es Martínez... Y ahí es donde tenemos todo su historial... Recién el viernes... Nosotros fuimos rescatados el sábado... Estoy hablando del 1 de enero... Nosotros estamos en esa reunión el 1 de enero... Se detalla la propuesta económica... De mi padre... Eh... Voy a decirle algunos números... Que era 2 millones de euros por temporada... 250 mil euros por la firma... 250 mil euros por la imagen de él... Que iba a acompañar... En las campañas políticas del general... Eh... Y todos los premios que iban a tener... Por clasificar a Liga, a Champions... Por 60% de los puntajes que se realizaban... Todo era 250 mil euros... Todo era 250 mil euros... Se detalla... Consulta él... Si... Si es que... Que es todo aquello... Si está... Pero está incluido el cuerpo técnico... Todo el cuerpo técnico... Que yo tengo mi cuerpo técnico... De partir... Y ahí... Todo acuerdo... Sí, todo correcto... Super bien... Entonces... Después de eso... Se sirve la comida... Ahí todo bien... Nosotros... Solamente hemos tomado... Café y agua... Es el 1 de enero... Aclaro... Eh... Posterior a eso... Hay que pagar la cuenta... Fernando nos había dicho... Que en Rusia... Es una costumbre... Que el que viene a pedir... Trabajo... O el que es limitado... Paga la cuenta... Cosa que... Hablando con otros rusos... Nos dicen que es mentira... Entonces... La cuenta alcanza... 20 dólares... Que son 600 gringas... Y... Nosotros... Papá... En dólares vale mucho allá... En dólares vale mucho allá... Papá le dice... Papá le dice a... A... A Fernando... Fernando... Eh... ¿Cuántos en dólares? Le dice... Y ahí... Ahí fue una explosión... En ese bar... Fue una explosión... El general se levantó... Todos se enojaron... Acá se pagan gringas... Neuro... En tarjetas... Yo tuve un problema... Con la tarjeta... Que yo... Que yo probé antes... En el aeropuerto... Y no pasó... Entonces... El 1 también era feriado... El 1 también era feriado... Yo recién el 2 podía haber habilitado la tarjeta... Por más que yo haya llamado y haya avisado... El banco... Donde yo iba a estar... Todo eso... Pero tuvimos un problema... Y yo por eso no le pasé la tarjeta... Y le pedimos que nos pasen más dólares... Porque teníamos efectivos para pagar en dólares... Y ahí fue una explosión... Fue donde... Ellos se ofendieron... El general se levantó... Vamos para pagar en dólares... Y sale... Y nos pasa la cuenta en dólares... Y nos pasa 400 dólares... ¿Pagamos la cuenta? La pagamos la cuenta... Posterior a eso... Dice que es una costumbre rusa... Que se le regale masaje a los invitados... Y... Que se le... Que nos regala masaje para alimentar... Cosa que nosotros... Ofendidos por todo el trato que hemos recibido... Ahí salimos y le decimos... No, no, no vamos a ir... No, no vamos a ir... No, no vamos a ir... Le dice mi papá... No, no, no... No, no... Se opuso totalmente a mi padre... Entonces nos llevan... Otra vez... Fuera de ese lugar... A... A un restaurante... Ahí si nos llevan a un restaurante peruano... Que puedo dar el nombre inclusive... Se llama Poncho... Entramos al restaurante peruano... Y solamente se llenaron... Y toda la hora le insulta... Por culpa de estos paraguayos negros... Indios... Nos quedamos sin masaje... Estos paraguayos se merecen balas... Ya era bastante ofensivo... Ofensivo... En todo el tiempo era ofensivo y agresivo... ¿Dónde estaba el general? El general ya se retiró... Ya se retiró... Solamente el general... ¿Vos le veías en ese bar... O en las reuniones en el hotel? Fernando... 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 En todo momento Fernando Martínez... Fernando Martínez... Que nosotros no conocíamos... ¿Verdad? Recién como ha dicho mi hijo... Nosotros cuando le pidió la Interpol... ¿Verdad? ¿Cuál es su apellido? Ahí si nosotros... Conocimos lo que es su apellido... Y le enviamos lógicamente a nuestro hijo... Para que averigüe él... Y ahí conocimos su antecedente... Que ustedes ya lo conocen... ¿Cuál es la especie? Es robusto... Es robusto... Con el cabello entrado... Encrespado... Tiene barba... Un poco más bajo... Te diría como... Como el señor... Pero un poquito más... Más bajo... ¿Cuál es el contrato? El contrato... El contrato... Se escribió en una hoja en blanca... Hay fotos de eso... No pudimos sacar... Porque nosotros... Por Fernando... Puño y letra de Fernando... Ese contrato ya está en imagen... También cuenta la Fiscalía... En eso como prueba... Posterior a eso... Nos llevan al... Al hotel... De vuelta... Nos dejan al hotel... Y... Luego... Al siguiente día... Día 2... Día 2... De nosotros en el hotel... Viene Fernando... Genaro... Delfín... Y... Vienen de la práctica... Del Crucerno More... Según lo que manifiestan... Y nos dice que el general nos espera... Y... En ese momento... Llega el general... Al hotel... Y llega con... Tres guardaespaldas... Tres guardaespaldas que... Por el aspecto... O sea... No son los guardaespaldas comunes de acá... De un senador... De un diputado... De cualquier persona pudiente... Son... Tienen otros aspectos... En aspectos muy terroríficos... Y quien empezó a decir... Esto no son... Tres guardaespaldas como... Como la que tiene usted allá en Paraguay... Este... Que tira directamente a la cabeza... No como los paraguayos que tiran hacia abajo... Esto no apuntan al pecho... Esto apuntan directo a la cabeza... Esto apuntan directo a la cabeza... Esto no... Esto no falla en un tiro... Dice Fernando Martínez... A nosotros hay... Y... Posterior a eso... El general... Se... El... Había otras personas que iban a comer... En el hotel... Porque era el restaurante del hotel... Fernando Martínez aplaude... Y le dice al mozo... Con un aplauso que le tiene que echar... A esas personas ahí... Porque no le tienen que mirar al general... Entonces... Lógicamente le mudan de lugar a esas personas... Después de eso... Llega el general... Y se pone aparte a hablar... Con sus guardaespaldas... En otra mesa de enfrente... Luego llega la cena de él... Solamente de él... Porque nosotros tomábamos agua... Temblábamos de miedo... Porque esa es la verdad... Temblábamos de miedo... Y... Sale... Hablan todos con ellos... Y vuelve... Y se va y habla en otra mesa con Fernando... Vuelve el general y nos dice... Yo le hice una invitación ayer... Y hoy la deben cumplir... Dice... Hoy la deben cumplir... Dice... Algo que mi padre le dice... Puede ser después de la firma del contrato... Para poder zafar... Y le dice... No... Es hoy... Le dice... Lógicamente nosotros tuvimos que acceder a esa invitación... O sea... En todo momento estábamos amenazados de muerte... En todo momento estábamos amenazados de muerte... Pasó eso... Fuimos... Volvimos... Nos trajeron al hotel... Posterior a eso fue... El día 3... El día 3... El día 3... Ya se... Me preguntó si ya se solucionó el tema de mi tarjeta... Le dije que sí... Ya estaba solucionado... Eh... Nos invitan de vuelta... Al bar... Al bar que habíamos ido el día 1... Y al bar donde se produce posteriormente esos videos que ustedes ven... Y que nosotros no recordamos haber hecho todo eso... Nosotros no recordamos... No estábamos en sí... Si ustedes se dan cuenta... Ahí ven mi imagen... Yo estaba tirado en la cama totalmente inconsciente... Yo no sabía lo que hacía... Yo ni siquiera recuerdo... Lo que había pasado esa noche... Nadie lo va a buscar... Nadie lo va a buscar... Que su consulado le chupa... Ya saben qué... Que... Que ellos después... Nos dijeron esto... Que ellos después de tener relaciones sexuales con mujeres o con hombres, lo orinan. Entramos en ese bar y dice el utilero, el moro, dice, hoy el general invita y hoy el general va a comer y va a tomar. Y sus invitados deben tomar y deben beber. En ese interín entran sus tres guardaespaldas que ya habían estado en el hotel, vuelven a entrar en el bar. Ese mismo bar que solamente estábamos nosotros. En ese momento, para ponernos en el tiempo, estaba jugando Manchester City con Liverpool. Y empiezan ellos a decir lo que tenemos que tomar porque el general toma. Entonces, el general pide tequila, que nosotros creemos que fue agua. Y nos dieron... Primeramente pidió vino, tomó vino. Después, nosotros ya que tenemos que tomar sí o sí, nosotros pedimos cerveza. Estábamos tomando... Después el general pide tequila. Y cuando pide el general tequila, nosotros tenemos que acompañarle. Y el general tomó tres shops de tequilas y nosotros... ...de tequilas. Y... Después de eso... Después de eso, el general pidió sopa, sopa de verdura, digamos. Dura también, lo he invitado. Y empezaron a traernos... ¿Shop? Dice el temor. Dice el... ¿Deben tomar por dónde el trago bomba? Por bomba. Porque el general lo va a tomar. Y... Nos dieron una y otra vez de tomar ese trago... Esa bomba. Preparado. No sé cómo. Y... Tomábamos con el... O sea, yo trataba para que no me suba. Yo tomaba esa sopa y no hacía peor. No hacía peor. No... No sé cómo explicarte. Y en un momento, Delfín, que está de ese lado, con su teléfono, empieza a grabar. Y yo me paro. Y le digo, ¿por qué grabas? Le digo, ¿por qué grabas? Le digo. Y ella me empuja. Y yo caigo al piso. Yo caigo al piso. Y desde ese momento que caigo, yo lo último que escuché fue que mi papá gritó, no maten a mi hijo, no maten a mi hijo. Y que el general pasó al lado mío e hizo así. Después yo ya no recuerdo nada. Yo le he dicho... Yo le he dicho... De estar drogado. No. Podríamos decirte si embriaguez o no, porque yo nunca me he embriagado. En ese momento yo le he dicho... Que yo voy a hacer todo lo que ustedes quieran. Pero por favor, libérelo a mi hijo. Máteme a mí, pero no a mi hijo. Y yo he hecho todo lo que ellos quisieron, ¿verdad? Ustedes vieron ahí el video, que me hicieron bajar el pantalón. Pareciera que yo era algo espontáneo así. No, no, no. Fue obligación total. ¿Usted sí recuerda todo lo que pasó? No, hasta ese momento. Después ya no me he acordado absolutamente nada de lo que pasó. En ese momento. ¿Verdad? Después ya me he encontrado en la habitación con mi hijo. ¿Quién cree ustedes que eran el general? Según Fernando, todo según Fernando, el general es uno de los hombres más poderosos de la Europa Este. Según él, es quien financia la guerra en Ucrania para que Odessa sea Rusia. Ellos dicen que Odessa es rusa. Odessa es rusa. Entonces, nosotros estamos en guerra, dice. Odessa es Rusia. Rusia. Y nosotros amanecimos, yo me despierto en el hotel. Me despierto en el hotel y... ¿El jueves ya? ¿El jueves? Sí. ¿Sería el 4? El 4. El 4, sí, a la mañana. Sería viernes ya, viernes 4. Viernes 4 ya sería, porque el 1 era martes. Me despierto el viernes 4 en el hotel y nos encontramos con las sábanas llenas de orim encima. Fuimos orinados encima. Nos encontramos sin los pasaportes. Nos hemos encontrado con ningún dinero en la billetera. ¿Cuánto teníamos? Teníamos 2 mil y algo de dólares teníamos. ¿En efectivo? En efectivo. ¿En la tarjeta de crédito? En la tarjeta de crédito, ellos intentaron hacer dos pagos esa noche en el bar. Uno de 8 millones 100 mil guaraníes, o sea, 91 mil guaraníes, lo redondeo. Y 6 millones 500 mil guaraníes, a lo que el banco se le prendió la alerta y bloquearon la tarjeta. Entonces no se pudo realizar ese pago porque el banco bloqueó mi tarjeta. ¿La madrugada del jueves 3 es cuando le sacan los pasaportes entonces? No, sí, nos roban el pasaporto. Nosotros nos despertamos el viernes 4 sin los pasaportes en el hotel. ¿Antes de eso siempre tuvieron sus pasaportes? Sí, siempre salimos con los pasaportes. ¿En qué momento usted se comunica con las personas aquí en Paraguay para poder pedir socorro? Todos los días nosotros nos comunicábamos. Felizmente nosotros hemos tenido a disposición el teléfono, ¿verdad? Nosotros siempre me hemos comunicado. Yo me he comunicado con mi cuerpo técnico de la manera como se estaba haciendo las gestiones. Y bueno, siempre nos comunicábamos acá. Pero después cuando se perdió nuestro pasaporte, cuando nos dejó sin dinero, ya nos hemos comunicado y mi hijo se ha puesto en comunicación con mi hijo. Y le ha dicho a él, a mi hijo, de que estamos sin pasaportes, estamos sin dinero y mi hijo ha asustado. ¿Y anteriormente no alertaron de estas situaciones que a ustedes les parecía llamar? Para nada. Con todas las anormalidades que veíamos, que estábamos pasando, nosotros nunca le hemos alertado. Le hemos dicho de lo que estábamos aconteciendo, de lo que estábamos pasando. Recién cuando nosotros hemos perdido, ¿verdad? O nos han robado, nos han llevado nuestro pasaporte porque nosotros no sentíamos huérfano, no sabíamos en dónde recurrir. Inclusive le hemos dicho a este personaje de Fernando de que nosotros hemos... Pero eso se puede conseguir fácilmente. El 3 minutos nos saca el general. Lo sacó, que no hay ningún problema, que después, posteriormente, nosotros, lógicamente, nos dio la razón, las autoridades que se presentaron con nosotros, de que teníamos que irnos hasta Kiev para realizar dicho pasaporte, y eso queda 500 kilómetros. Además, debería de traer la consejera de Austria como para que podamos nosotros tener dicha autorización. Imagínase lo que nos ha dicho... Uno se pregunta con lo que pasó, si a esta altura era real el interés deportivo o de otra cosa. Y nosotros creemos que todo fue montado. No sabemos por qué. ¿Por qué mi padre? Porque yo nada más lo acompañé, porque quería tener seguridad. Quería acompañarme para que yo tenga seguridad, ¿verdad? En ese aspecto, y fue todo lo contrario. Inclusive yo le he pedido para que no viaje, yo me quería ir solo. Yo me fui solamente para escucharlo a ellos. Yo no me fui como para quedarme. Y además también quería saber la propuesta, la idea, el proyecto de ellos como para que más adelante pueda tomar la decisión. Inclusive ellos me dijeron de que los trabajos se iban a realizar en España. Entonces yo le he dicho, me voy a ir a realizar los papeles correspondientes en Paraguay con mi cuerpo técnico y después me acerco a España. Ese no había ningún problema. ¿Ustedes pudieron manejarse de forma libre estando en el hotel? ¿Podían salir de ahí o no? Sí, podíamos salir, pero del momento que salíamos del hotel, el guardia ya lo hacía, la llamaba a Fernando y ya le avisaba que salíamos del hotel. Maneja la policía ucraniana a todos. En cada cuadra. En cada cuadra. Fernando nos dijo que había tres clanes en Odessa. Y que el más grande clán de Odessa lo manejaba el general. Que había tres clanes, uno era de cocaína, otro era de extorsión y otro era de armas. El más grande era el de cocaína, según Fernando. Y en cada... Es un enfermo, que inhala cada 10 minutos. Inhala... No, Fernando. 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 Es un enfermo. Fernando no puede sentarse, no se puede conversar, sin tener dos dados y una bola. Está en todo momento de esta forma, tirando dos dados y una bola así. ¿Puedo corroborar las autoridades nuestras que estuvieron frente de nosotros rápidamente y donde la señora, por supuesto, se asustó? ¿Con quién nosotros estábamos tratando? ¿Qué pasó? Quiero seguir contando en forma paulatina, ¿verdad? Llegamos el viernes 4, llamamos, ellos dijeron que iban a venir al hotel, llegaron Fernando al hotel. Dijeron que fue una vergüenza nuestro comportamiento de anoche, que estos videos en Paraguay van a costar 50.000 euros. Nos mostró algunos de los videos que nosotros no negamos a ver. La verdad que yo he visto uno mío donde me decía, solta la polla, Iván, solta la polla. Y después decía, qué vergüenza, Iván, qué vergüenza, Iván. Decía, me hacía hacer algo y luego me decía, qué vergüenza, Iván, qué vergüenza, Iván. Y, Fernando, Fernando. Entonces, yo le conté todo eso a mi hermano, todo con detalle, lo que había ocurrido. Y le pedí, por favor, que viera con las autoridades paraguayas, porque acá estamos atrapados. Nos robaron, esto quiero aclarar, porque tenemos la sospecha de que, si bien estábamos sí privados de nuestra libertad, secuestro se confirma cuando piden un rescate. Ellos nos han sacado un par de nuestros zapatos. No sé cuál es la intención, qué fue la intención, ¿verdad? El par de mi champio ha llevado, el par de mi zapatilla llevó, mi repenio llevó y el cinto ha llevado. Entonces, nosotros, posterior a eso, él llegó, que una vergüenza, dijo que... Él dio declaraciones acá y dijo que mi padre fue que le haya perseguido a la recepcionista, que le haya perseguido a la... A la camarera, sí, voy a aclarar. Y yo quiero decir que allá, estando allá, él me decía que fui yo el que hizo eso. Y le decía a mi padre que, qué vergüenza el comportamiento de tu hijo, qué vergüenza el comportamiento de tu hijo. Y, posterior a eso, nos llevaron caminando a un bar cerca del club, donde nos encontramos con el general de vuelta. En ese bar, más o menos eran las 13 horas, en ese bar, le llama, porque yo le había avisado a mi hermano. Fernando había dicho que es amigo de un empresario argentino conocido de este medio, Augusto Paraja. Que lo conocía, que no era mío, que lo conocía. Que no era mío, pero que lo conocía. Entonces, yo le aviso a mi hermano para que se conecte con él. Creo que fue mi tío José Luis quien lo llamó y lo pidió, por favor, que lo llame para ver la situación de nosotros. Y lo llama a Fernando. Y él ahí estuvo loco, explotó. Explotó, dijo, ¿por qué me llaman de Paraguay a preguntarme si ustedes están sin documentos, si están secuestrados? En ese momento, él empezó a insultarnos, empezó a decirnos de todo, empezó a atacarnos, empezó a decirnos que nos iban a matar. Y delante el general. El general fue quien lo calmó. Le dijo que se calme, que se calme, que se calme. Le hizo anotar en una hoja de vuelta ahí que debemos tener prudencia, que debemos enfocarnos en los papeles. Que sí o sí los papeles deben estar. Los papeles de mi padre y los papeles del cuerpo técnico. Estos papeles son documentos que se envía a España, a un abogado. Roberto Rodríguez. El abogado se llama Roberto Rodríguez, quien por cada documento se paga mil euros más IVA, que es 21%, según su escrito que nos ha enviado, son mil doscientos diez euros por persona. Entonces, posterior a eso, él iba a sacarnos la documentación para poder trabajar. El pretexto era que en Ucrania hay que demostrar que el extranjero es más útil que el habitante de ahí para poder darle el trabajo. Eso es lo que ellos argumentaban. Pero el fin de eso era que él tenga una cuenta corriente en Málaga, porque eso también habían afirmado. Que él iba a cobrar a través de una cuenta corriente en Málaga. Que el dinero de él se iba a transferir en Málaga. Que en el banco del Málaga era donde iban a estar. Entonces, ahí nos da a pensar por qué querían una cuenta en Málaga y no una cuenta en Odessa. Posterior a eso, en el bar donde estábamos ahí, en el lugar donde estábamos almorzando, se retiró... En una supuesta práctica donde... Yo tenía que ir a observarle a algunos chicos que vinieron a prueba. Además, iban a trabajar algunos jugadores que estaban lesionados. Nos fuimos a esa práctica. Nosotros ingresamos al vestuario. Conocimos ahí, lógicamente, lo que es... Y además se tiene también la prueba de... Por suerte ha salido ahí en el fondo la mujer de él. ¿Verdad? Y el utilero también. En un momento le sacaron el celular y... Quiero aclarar eso. En el momento que Fernando le llama a la persona, el amigo en común con Augusto Paraja, y le dice que su hermano es el que está preocupado, o sea, mi tío, él nos amenaza en esa misma mesa que a él nos le va a temblar la mano para secuestrarle a mi tío en Argentina y torturarlo. Que ya lo han hecho y que no tienen miedo de hacerlo eso. Que no tienen miedo de hacerlo eso. Entonces, cuando de vuelta vamos al club, ahí es donde le llaman a él y le avisan de que la Interpol se encuentra en el hotel. En el momento el tipo vuelva a salir de sí y es ahí donde me filma. Está secuestrado, está secuestrado, está secuestrado. En todo momento se ve mi cara de temor. Eso nadie lo puede negar. Yo estaba con temor en todo momento. Yo le dije que no, 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 mi papá está jugando. No, no, no. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina